¿Qué es la casita de hidráulica? de Fermín Alvareda que era comisario, que fue secuestrado, que fue torturado hasta desangrarse y que luego lo desaparecieron. Se hizo el juicio y en ese juicio se encontraron responsables, gran parte de ellos pertenecían a la policía de la provincia y allí es donde nosotros venimos trabajando desde hace mucho para que se recupere para nuestra ciudad, sobre todo ahora que es parte del ejido municipal, integra nuestro ejido y estamos a la espera de que este Consejo de Representantes de la Ciudad de Villa Carlos Paz genere una ordenanza para que se proceda a la recuperación. Hoy está en manos de la provincia, en el área de turismo y por suerte este año, lo tenemos que decir, por una gran tarea que ha desarrollado la concejal Laura Orce, se ha generado por primera vez en la historia de Villa Carlos Paz una partida para limpieza y mantenimiento de espacios y sitios de memoria, la idea es que vaya tendiendo a que haya una política pública referida al tema de la memoria, de la verdad y la justicia. Bueno, por eso la primera muestra se va a realizar el día martes, se va a inaugurar el día martes aquí en el hall de ingreso de la Municipalidad de Villa Carlos Paz con presencia de gente del archivo provincial porque esta muestra pertenece al archivo provincial y con expresos que han pasado por allí. Y esta muestra es una demostración práctica de un sitio de exterminio porque hubo muchos sitios de exterminio acá en la Argentina. Yo estuve secuestrada en Santa Fe en una casa, en un campo que todavía no hemos logrado identificarla. La identificación de estos sitios es importante porque es la muestra de todo lo que se ha realizado. donde se realizaban torturas, violaciones, muertes. En el momento que nosotros estábamos ahí en esa casa de exterminio en Santa Fe, en Paraná, a un compañero lo matan en la tortura. Un montón de situaciones violentas. Yo tengo a mis padres buscándonos porque no nos encontraban por ningún lado. Tiene un accidente y muere mi mamá en la búsqueda, en el accidente de auto. Es la pérdida, así como otras compañeras la han hecho parir y quitado a sus hijos que todavía los abuelos están buscando. Entonces la visualización de estos sitios de memoria es muy importante. Porque no es que desaparecieron y no están. Desaparecieron y han pasado, han sufrido y han vivido cosas muy terribles. Y eso no puede volver a suceder. Entonces tenemos que tener memoria, tenemos que acordarnos, no solamente del exterminio que realizaron los militares, sino los exterminios que se hacen a través de las políticas económicas. Que exterminan sociedades, no permiten a niños que se desarrollen, no permiten a niños que tengan salud. Hay gente que se está muriendo de indigencia. Entonces tenemos que pensar que estas son violaciones a los derechos humanos y que es necesario que tengamos memoria, que podamos reconocer cuáles son las políticas que nos ayudan a crecer como población y como individuo. Sí, la verdad que sí. Pero después de recuperar, nosotros también luchamos mucho por la ex-EMA. Porque eso se... me acuerdo que estábamos todas reunidas. Y cuando... por votación, porque los militares querían, todavía tenían bastante poder y querían ahí hacer una escuela. Una escuela para ellos, te imaginas. Lo que menos queríamos... y creo que por un, dos votos, no me acuerdo. Pero fue la primera vez que las madres llorábamos juntas. Lloramos, pero de alegría, porque habíamos conseguido la ex-EMA, que es donde estamos todos representados, que es una cosa muy importante. Ahora nosotros, en realidad, no nos dedicamos a buscar los lugares de exterminio y todo eso, pero fuimos sabiendo porque recorrimos el país dando charlas. Yo, por ejemplo, con otras dos, creo que somos tres nomás, que recorremos, incluso hemos ido a Europa, a charlas en los colegios para los chicos. Porque la juventud no sabe nada de esto. No sabe la historia, porque la historia es muy larga, la historia de cómo tenían todo preparado ellos para este exterminio, porque fue un exterminio. Yo jamás sabré qué pasó con mi hija. Si murió enseguida, si murió la tortura. Había parido hacía 44 días. Nunca pienso, trato de no pensar en eso, porque es terrible. Mi vida sería muy terrible, entonces tengo que aferrarme a la lucha. Desgraciadamente soy asmática, por un lado desgraciadamente, y por otro lado gracias a Dios que encontré un lugar como Carlos Paz. Lugar que amo, porque acá hay una tranquilidad que yo nunca tuve, y porque es tan lindo y la gente es tan amable y agradable. Y bueno, puedo decir que mi vida cambió, cambió mucho. Pero siempre me falta la militancia, que por mis 88 años tengo la columna desviada, ya no puedo andar en toda la lucha, ¿viste? Lo bueno es recordar la memoria, ¿no? Es lo que ustedes luchan. A mí me gustaría estar en la calle, mi amor. A mí me gustaría estar en las calles, en las marchas, en Buenos Aires, para poder estar con mis compañeras. Pero bueno, es lo que me tocó en vida. Doy gracias de que pude hacer mucho, criar a mis nietos primero, y después, cuando ya mis nietos eran grandes, dediqué mi vida a la lucha.